Aún no está ahí. Los otros se ha ido para abajo. ¡Eh! ¡Mira al final! ¡Mira también para arriba! ¡Mira loco! ¡Mira loco! ¡Está aquí abajo la era! Los otros se ha ido... Los otros se ha ido para allá abajo. ¡Ajá! ¡No hay llápe! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahí va! ¡¿Qué quieres?! ¡Ajá! ¿Dónde están mujeres? ¡Gracias!